Y al resto de los campeones de Europa les acompañó en Cardiff Piotr o Pedrito para sus amigos españoles. Hace 24 horas en este informativo vimos la primera parte de su viaje desde Múnich hasta la capital de Gales en bicicleta. Y hoy tenemos que ver el final de su aventura cuando después de 11 días pedaleando, este madridista polaco llega a Cardiff, vive en el Estadio Nacional de Gales, la histórica final de la duodécima. Me llamo yo porque tengo antes de caber, porque yo estaré en los buenos momentos y los malos también. Continúa el viaje de Piotr, el joven polaco que recorrió medio Europa de Múnich a Cardiff en bicicleta, 1431 kilómetros. Hoy os mostramos la segunda parte de su viaje, dividido en 11 etapas que le hicieron pasar por Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Inglaterra y finalmente Gales. Todo para ver cómo seguía reinando en Europa el equipo de su corazón. Cuando era pequeño yo veo un partido de Galáctico, de Luis Figo, de Zidane, Roberto Carlos y me he enamorado en este equipo. Y este equipo, este equipo a mi vida y es el peor club del mundo. Solo hay un objetivo. No importan los duros amaneceres. Incluso los animales contemplan ensimismados la locura madridista de Piotr, que llega a la costa francesa dispuesto a cruzar el Atlántico y entrar en Reino Unido. ¡Bienvenidos a Inglaterra, madridistas! Cambiamos hora y vamos para izquierda de Cardiff. Nos vemos en viernes por la tarde o sábado mañana. ¡Hasta final! ¡Vamos allá! Piotr ya está más cerca de la meta. Cardiff, casi a la vuelta de la esquina. Buenos días, hoy es viernes, hoy es un gran día. 80 kilómetros y terminado en grande. ¡Vamos a Cardiff! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Ya estamos en Cardiff, primero de los dos objetivos conseguido. Ahora ya solo queda quedar campeones de Europa y que todo esto merezca la pena. ¡A la Madrid! El viaje está muy bien, está muy cansado porque hizo mucho deporte después y está muy preparado para el viaje y está muy bien. Al principio te sorprende un poco, pero como ya llevamos 4 o 5 años viajando con él, pues ya le conocemos. A nosotros que venga a Cardiff en bici nos parece ya medio normal. Y al año que viene irá aquí, en bicicleta igual. Es un tipo excelente y un deportista, ya lo veis. Entramos en el estadio. Cristiano tarda muy poco en enseñarnos el camino hacia la dodecima. Y la locura se desata en la afición madridista. Tanto que las gafas de Piotr no aguantan tanta pasión y la patilla se convierte en un recuerdo más de ese viaje a Cardiff. Piotr vuelve a Múnich con 1.431 kilómetros en las piernas, unas gafas menos y una Champions y un sueño cumplido más.